¡Suscríbete al canal! 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 Nací en el mismo barrio que nació la muerte Donde se lucha a diario porque no existe la suerte Tanto tiempo sin tenerte Daría lo que fuera por volver a verte De nuevo, un salvo al suelo Por ti, abuelo Abuela, primo, amigos y gente que emprendió el vuelo Por todos ellos, si quieres llorar a celo Pero nunca olvides que todos pasamos de suelo al cielo Y hoy Después de tantos años yo sigo amándote Siempre que haya bomba, mi voz estará acá primero Pedir por los que se fueron y hoy me cuidan del cielo Me protegen hasta vernos de nuevo Por los que me ayudaron y ya no están Milo hacia el cielo en la noche soñando volver a verte Volver a verte Volver a verte Volver a verte Yo no voy a olvidarte nunca jamás Volver a verte Creíste siempre conmigo hasta más allá de la muerte Más allá de la muerte Tuve la suerte Tuve la suerte Tuve la suerte Uh Na 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 Fonerra, Fonerra Fonerra